Autoridades de San Antonio de Ibarra hicieron el lanzamiento oficial de la 5ª Expo Mueble 2019, planificada para el mes de septiembre del presente año. San Antonio tiene habilidades espectacular, extraordinaria, para poder transformar un madero en cosas que realmente se vuelven artísticas por el conocimiento nacional e internacional. Para esta ocasión será una feria binacional donde se exhibirá el arte, cultura, música y gastronomía de Ecuador y Colombia. Esta feria binacional va a ser los días 12, 13 y 14 de septiembre, justamente en las fiestas de Ibarra. Dar a conocer la identidad de San Antonio de Ibarra al mundo es el objetivo. Las grandes obras de San Antonio están en algunos países de todo el mundo y creo que eso no debemos perder, la identidad, nuestra cultura y sobre todo lo que sabemos hacer nuestros artesanos en San Antonio de Ibarra. Talieres, locales artesanales y stands ubicados en el casco urbano de San Antonio será la carta de presentación con una diversidad de productos. Vamos a exponer justamente el tema lineal, en el tema de tallado también, porque este tema es como que se está perdiendo, queremos reactivar el tema del tallado. Y también algunas decoraciones importantes que hacen juego justamente dentro de los muebles, es decir, dentro de un velador hace falta un tema de una artesanía o una decoración principal. Y la banestería que es el tema de calidad que vamos a ofrecer al mueble dentro de esta exposición. Con el fortalecimiento de la Expo Muebles San Antonio 2019, se espera dinamizar el movimiento comercial y laboral de la localidad, para lo cual se trabaja con la promoción en diferentes ciudades del Ecuador como Guayaquil, Quito. Así también se gestiona directamente con la Cámara de Comercio de Ipiales, Colombia, para garantizar la presencia de miles de visitantes del 12 al 14 de septiembre. Y esta ya vendría a ser como una quinta edición también de esta feria, que ya queremos hacerle una edición muy importante, y es una feria binacional donde debemos prepararnos para acoger a los propios distraños. Con imágenes de Diego Bernabé Martínez, Informugo Bonilla, en TVN.